Bueno, hoy en el día, por pedido de la Escuela de la Potasa y de la Municipalidad, se empezó a hacer el servicio de reconquista de la terminal hacia la Potasa, pasando por Barrospas. ¿Llevando qué? Llevando los chicos de la Escuela de la PEF. ¿Cuántos chicos son? Y son arriba de 50, hoy llevamos 45 chicos. Bueno, ¿y cómo se ha arreglado el servicio, teniendo en cuenta que hubo tantas idas y venidas al respecto? Bueno, la Secretaría de Transporte hizo un servicio RAC provisorio hasta que se extienda el área metropolitana de Reconquista Avellaneda, que se lo extienda Nicanor Molina. Mientras tanto va a ser por servicio RAC. ¿Y de qué costo estamos hablando? Bueno, el costo por día es de 9 pesos, ida y vuelta, incluyendo. Se calcula más o menos 21 días, eso es lo que se está cobrando en el momento. ¿Estos 9 pesos, quién los paga? Los pagan los padres, en parte lo pagan los padres y en parte lo va a pagar la escuela con un subsidio que le va a dar a la Municipalidad de Reconquista. ¿Nos puede especificar los valores? ¿Cuánto pagan los padres? Los padres, porque se pagan lo que los padres arreglaban al principio, eran 7 pesos diarios. Así que los padres van a pagar 7 pesos diarios y los 2 pesos restantes hasta que salga, se extienda el área metropolitana, porque ahí se bajaría el precio, se bajaría 6 pesos, así que se lo harían cargo los padres únicamente. ¿Y qué pasa con la gente que por ahí le interesa este servicio? ¿O la gente de Nicanor Molina, que pretende, por ejemplo, venir hasta Reconquista? No, mientras que no esté extendida el área metropolitana, nosotros no podemos alzar a otro pasajero que no esté declarado por el RAC. Que son los chicos de la escuela. Después cuando esté extendido el área metropolitana, que ahí sí vamos a poder alzar pasajeros comunes, no hay ningún problema. ¿Cuántos coches están saliendo? Hay dos coches que están saliendo, pero están afectados los tres coches más nuevos por la Secretaría de Transporte. Un coche 2006 y dos coches 2007. ¿Solo chicos de Reconquista llevan? De Reconquista y de Barrospaso, por eso te dije que pasamos por Barrospaso. ¿A uno entra hasta allá? Sí, sí, si uno entra hasta Barrospaso. Y el otro va derecho por los horarios, si no nos llegamos a los horarios de los chicos. ¿Cuántos chicos hay en Barrospaso? En Barrospaso hay 5 chicos que cargamos hoy, pero yo creo que van a haber 8 chicos. Bueno, ¿y los horarios del coche entonces a qué hora? Bueno, hoy viernes y el lunes van a seguir el mismo horario que estaban haciendo los chicos, que era a las 7 de la mañana que arrancaba. Y ahí se va a ver cómo llegamos a un horario. Se podrá adelantar un 5 minutos, 6 minutos para que lleguemos a horario a la escuela. ¿Y el regreso a qué hora? De lunes a jueves es a las 18 horas y viernes a las 12 horas. O sea que no es que al mediodía vuelven los chicos, solamente el viernes. Únicamente el viernes vuelven al mediodía, si no ellos están todo el día en la escuela los chicos. Vienen a las 18 horas, recién regresan. Así que Reconquista estarían llegando a 18.30, como llegaban con la trafia, lo mismo horario más o menos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.